Tengo el corazón enamorado Y tan solo es de ti, y tan solo es por ti Porque tú con solo una palabra Ya derrites mi alma, agitas mi corazón Porque tú con solo una mirada Me das vida por completo Al mundo que imaginaba Y me llegó el amor así como si nada Cuando menos lo esperaba Cuando estaba el mundo en contra Llegaste tú Y me llenó tu amor tu risa enamorada Transformaste mis mañanas En un sueño donde solo habitas tú Me has llenado por completo De felicidad Mi corazón Porque tú con solo una mirada Me das vida por completo Al mundo que imaginaba Y me llegó el amor así como si nada Cuando menos lo esperaba Cuando menos lo esperaba Cuando estaba el mundo en contra Ahora llegaste tú Y me llenó tu amor Y me llenó tu amor tu risa enamorada Transformaste mis mañanas En un sueño donde solo habitas tú Me has llenado por completo De felicidad Mi corazón 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 Esto en fin Yo pues